El Parque Guanajuato Bicentenario va a ser testigo de un festival musical que empieza pero que quiere crecer mucho. Está conmigo Saide Ruiz, periodista, también promotora y muchas cosas más. Tuitera, entre otras cosas. Bienvenida y no sé si me quieras presentar a tus invitados. Claro, muy buenas tardes y buenas tardes a todo tu auditorio. Aquí ya generando desastre en Zona Franca para invitarlos a Latido. A Latido el próximo 6 de mayo. Me acompañan con nosotros, Hernando. Ellos son Guaro Falls, Adad y Pablo, quienes ganaron una convocatoria para participar y ser parte de nuestro cartel. ¿Son un grupo de rock o otras cosas? De rock. Sí, de aquí de León. Sí. Pero a ver, ¿cómo surge esta idea? ¿Qué quieres hacer? ¿A dónde quieres llegar? ¿Quieres competir con el Vive Latino? Sí, queremos competir con esta línea de los grandes festivales que se realizan nacional e internacionalmente. Esta iniciativa, bueno, surgió de un grupo de jóvenes inquietos que somos de aquí de Guanajuato y vimos la necesidad de estos espacios, de estos foros, que hacía algo, un producto turístico también para los jóvenes. Nos juntamos y creamos el Festival Latido. ¿Y por qué Latido? Porque somos el epicentro de México. Nacemos justo en el corazón de Guanajuato y queremos que este latido retumbe internacionalmente. Y más allá también de la música, Arnoldo, queremos conjugar en este espacio del Parque Guanajuato Bicentenario al diseño, al arte y la gastronomía. Será el próximo 6 de mayo en el Parque Guanajuato Bicentenario, lo vuelvo a reiterar, con más de 16 artistas en el SENA, un picnic live en el que están participando, bueno, talentos de la región. Y mucho desastre, mucha música y mucha diversidad. ¿Todos los grupos de la región o tienes algún grupo ancla más para jalar o cómo es la idea? Mira, te voy a comentar. Tenemos un escenario principal en el que se estará presentando los Amigos Invisibles, Natalia La Forcade, Bomba Estéreo, Los Románticos de Zacatecas, Clubs, estarán presentándose ahí. ¿Dónde estaba cuando se organizaban conciertos en el 2010? Esa parte del Great Support, que es padrísimo, es una explanada muy grande. Exacto, te diste el nombre, explanada, que ahí está, ¿no? Y que nosotros decidimos que este fuera el foro. Qué bueno, porque está muy abandonado. Dos escenarios va a haber ahí. En uno de los domos, que es el domo de Iberoamérica, no sé si cuando fuiste al parque te tocó ver este domo. Ah, nosotros lo vamos a convertir en un domo electrónico. Las burbujas estas. Sí, una de estas burbujas que tiene una gran capacidad. Ahí vamos a... Nunca había cosas de los países de América Latina, ya me acuerdo. Era la más grande de todas. Sí, era la más grande. En esa, pues se va a estar presentando Webby's, SQ, SQ, perdón, Tim Flirt, Machino y Monrunner. Son propuestas nacionales de la música electrónica. Y en nuestro Picnic Live, que el día de ayer lo dimos a conocer con bombo y platillo, porque hay que destacar que cada una de las personas que se van a estar ahí presentando, pues ya lleva una trayectoria musical y están haciendo ruido, están presentándonos buenas propuestas musicales y están generando escena en la región. Y por eso consideramos importancia sumarnos a nuestro festival para que también esta proyección que ellos están teniendo se sume y sigan proyectando más. Ellos son Waterfalls, Monoceronte, Diayop y Juan Castelazo, que también estarán conformando este cartero. ¿Cómo ven la idea? Cuando se los plantearon, ¿qué les pareció? A nosotros nos sorprendió mucho porque aquí en la ciudad y en el estado de Guanajuato, pues es difícil como artista darse a conocer y nos sorprendió mucho que se hiciera esto y que apoyaran mucho a los talentos locales que nos hayan invitado. Fue una sorpresa muy grata, que como dices, se hizo ahí por medio de votación, pues fuimos los afortunados en ganar para estar en el festival. Nos seleccionaste, hiciste un casting. Sí, es que nos faltaba una agrupación, entonces decidimos meterlos. Estuvo un poco reñido, Arnaldo, estábamos todos así latiendo para ver quién quedaba. Ellos tuvieron la mayor votación, espero, con 10, 3 votos de diferencia también, Monoceronte. Por eso también, tampoco queremos ser un festival que ponga a competir a la gente. Queremos ser un festival que genere una comunidad y que todos hagamos esta alianza y por eso también decidimos invitar al otro grupo, Monoceronte. Muy bien. Oye, aquí ha habido historias muy interesantes de éxito, de cosas que empiezan muy chiquitas y que crecen. Sí. Festivas de cine. Bueno, hasta el Cervantino te diré que en su momento, aunque tenía mucho apoyo gubernamental, que creo que no es el caso acá. Pero yo creo que Guanajuato es un terreno fértil para iniciativas como esta. Tienes que ser muy constante. Constante estar, a pesar de que la puerta se cierre, no importa. ¿Te están apoyando marcas? ¿Le están entrando? Sí, nos está apoyando Nissan Beguza, nos está apoyando Primera Plus, Pais y la Cerveza India nos están apoyando en esta. A ver, ¿cómo van a llegar los chavos? ¿Qué estás planteando? ¿Cada quien como pueda? No, sí hay un plan de cómo moverlos también. Bueno, si están las, dijiste Primera Plus, ahí ya. Exactamente. Tú recordarás cuando fue el festival del Bicentenario, un festival, el parque como tal, los conciertos, cómo movían a la gente. Entonces, estamos haciendo estos convenios con Primera Plus para que ese día 6 de mayo tengan corridas especiales, que salgan de aquí de la Central Camionera de León. ¿Es sábado? Sábado, Irapuato y Salamanca, porque de Guanajuato, bueno, vemos que el traslado se irá rápido al parque Bicentenario para que se trasladen y los lleven al punto igual el regreso, porque bueno, hay que considerar que muchos de nuestros jóvenes no tienen automóvil o se ponen medios happy y es un riesgo manejar, pues para evitar también esto, por eso vamos a poner disponibles estos autobuses para que puedan tomar, divertirse y regresar bien a casa. ¿Desde a qué horas y hasta qué horas? Desde la una de la tarde, nosotros abrimos puertas el próximo 6 de mayo a las 12 del día y a la una de la mañana ya los corremos a todos, casi de ya. Ordenadamente. Ordenadamente. Oye, en redes sociales tienes que hacer mucho ruido, porque yo creo que los chavos están sobre todo en las redes, ¿no? Sí. ¿Ya tienes página, ya tienes todo? Sí, una página de... Tu Twitter y tu Facebook. En mi Twitter, bueno, arroba Zairaga, me pueden encontrar. No, y en las redes sociales del festival, la L4 Tido, L4 Tido MX, ya tenemos más de... La A como cuatro, la Tido. Ajá, sí. Es que vamos también como a una generación millennial, que te comento que nos hace como efervescencia, ellos nos pedían algo, los foros, ¿qué pasa en Guanajuato? ¿Por qué no hay un espacio en el que la música pueda exponerse, ir a disfrutar? Yo creo que es una muy, muy buena idea. Te esperamos, Hernando, porque yo sé que tú eres muy seguidor también de la música. A mí me gusta la música, sí. Yo no soy millennial, pero sí, muy fundamentalista. Nosotros te convertimos en mí. Claro que es millennial, no usas todas las redes sociales. Sí, bueno, eso sí, pero no soy nativo digital. Muy bien, pues yo creo que va a ser una buena idea. El día 6 de mayo, ya falta un mes. Igual, darnos noticias, tenos al pendiente de todo para seguir aquí recordándole a la gente, ¿no? Claro. El tema 20 unos días antes y volvemos a ver cómo están las cosas. Claro, y vamos a, en estos días, te hacemos llegar algunas cortesías para invitar a tu auditorio que nos acompañe. ¿Qué costo va a tener? El costo en la primera fase, que ya esta semana termina, es de 500 pesos. En la segunda fase, que termina a mediados de abril, de 600 y la etapa final 700. Hay que comprar pronto. Sí, aparte están muy accesibles. ¿Lo pueden hacer por internet o no tienen que ir a construir? Sí, les menciono rápido la página, es a través de www.l4tidomx.com, a través del sistema ProBoletos, o en las tiendas Deportenis, ya también en Plaza Mayor, en Celaya, estamos en todo Guanajuato ya. Queremos que todos los chavos de Guanajuato crearen nuestro proyecto, que hagan propio este festival, para que año con año... Oye, el reto, hacerlo crecer, ¿no? Claro. Sí, ese es el reto. Recuerda rápido... Y sin dejar de tener a las bandas locales... Claro, quiero recordar de nuevo a las bandas. ...un día tener acá, pues, figuras internacionales, ¿no? Sí, sí, sí. Juan Castelazo, Viallou, Monoceronte y Warren Falls, que aquí están conmigo, ellos son parte de nuestro cartel del Festival Latido, primera edición. El 6 de mayo. Bueno, muchísimas gracias y mucho éxito. Gracias. Yo lo voy a tener a ustedes también. Muchas gracias. Gracias, gracias. Nos dejamos hablar muy poquito más. Saludos a quien quieras, por favor. Saludos al team del Festival Latido, que me encarga de recordar, un saludo a todo el team, a todo el equipo de trabajo. Saludos. También de nuestra parte. Bueno, por lo pronto aquí los chavos del Ibero, creo que algunos se van a ir, ¿eh? Sí. Los invitamos. En un momento.